Música ¿Cómo están amigos de NBC Televisión Chile? Bienvenidos a este nuevo video de la sección Gamers En el día de hoy vamos a jugar Nada más y nada menos que Soitre in Mer Este es un juego de simulación de ahogamiento Y en esta oportunidad estamos aquí como una pequeña dramatización Que como estamos en un bote Ahí dice que estamos en un lindo día Esto es un juego francés por si acaso Por si fuera poco es un juego hecho en Francia Para ser una experiencia de estar ahí en ese mismo lugar Donde estamos en el lugar de los hechos Y esto es un pequeño juego de experiencia para dar un consejo Que si vas en bote, usa salvavidas Vamos a ver la dramatización Este tipo está usando una cámara GoPro arriba Algo dice que o no, algo anda mal Wow Ahí empieza todo Ahí empieza todo chiquillos Y ahora Wow, wow, tenemos que scrollear Ahora tenemos que scrollear Ahora mismo Tenemos que subir lo más alto que pueda Dice que vuelva Dice que vuelva chiquillos Ah, 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 ah Súbete, 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 súbete Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me Oh, oh, oh Esta misión hay que scrollear el mouse Como tengo aquí, mira Tenemos que scrollear todo el rato el mouse Y eso me da mucho cansancio chiquillos Parece que Chucha parece que Él dice ¿Por qué chucha no vuelve? Porque lo que pasa es que Este velero Tiene tanta fuerza en el viento Que le hace provocar Que Hace provocar que le avance más Y no puede regresar O sea que está con contra del viento Ahora la única misión es que Yo estoy En mar abierto Yo estoy solo Yo estoy solo en el mar Y la única misión Tendré que scrollear Lo más pronto que pueda No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Ay, se está apagando Se está fallando Se está fallando la red Oh, 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 oh Oh, oh, oh Súbete, 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 súbete Súbete, súbete, súbete Chiquillo, por favor ¿Dónde chucha está? ¡Ah! La temperatura dice que hay 36,8 grados Dice que hay 36,8 grados en este momento O sea, hace mucho calor acá O tal vez era por el grado ser bajo cero Porque el agua en el océano es bastante frío Uy, ahí tenés que nadar lentamente, chiquillos Vamos a seguir scrolleando, cabrón Vamos a seguir scrolleando Ah, le está dando calambre el tipo Está dando calambre Bien, tenés que seguir nadando lentamente Otra vez hay fallas, fallas de red Ah, ya, está sacando los zapatos Muy bien Ahí para que esté más flotándose O sea, sacándose todas estas cosas Me puede flotar mejor, ¿o no? Estoy mirando el cielo Está terminada el cielo No sé qué estoy haciendo Pero procura de seguir scrolleando Vamos, siga, 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 siga Ah, volví arriba Oh Apúrese, apúrese Miren, para que ustedes vean Trato de scrollear lo más pronto que pueda Estoy mirando hacia arriba No sé qué estoy haciendo Tal vez estoy mirando al cielo Como si estuviera A ver si estuviera Ah, sigue, va arriba Siga, siga arriba Ya, ahí sí Ahora sí Mierda está diciendo Yo sé que chucha está pasando el tipo Parece que ya no puedo flotar más Ya está ayudándome calambres Y indica que hay 36,2 grados Ahí está ahora 36,2 grados en el mar simulando, ¿no? Oh, 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 oh Sube, 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 sube No, 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 no Oh, me salvé Me salvé Me salvé, chiquillos Son, oh, no, otra vez Ahora sí Uy, esto se puso cada vez más crítico Vamos a seguir nadando con tranquilidad Vamos a seguir nadando con tranquilidad Oh, ya está tragando agua ya Sube, 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 sube Wow, ¿qué es eso? Hay una muñeca ahí Ahora hay 36,9, se está bajando la temperatura No, ¿está subiendo o está bajando? No estoy... Voy como calculando ¿Qué pasó, la mano? ¿Qué? ¿Qué pasó? Uy, sube, sube, sube ¿Qué pasó, el tipo? No, 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 no ¡Uuuuh! ¡Miercale! Yo no sé si tengo que decir a los youtubers Pero en este momento se acaba de sacar la uña al tipo ¡Tengo que seguir escroviando! ¡Oh! Estoy alucinando ¡Ah! Parece que en este momento ya no puede más O sea, es como que ya está comenzando a alucinarse un poco Claro, porque como cada que cuando te das tus últimos minutos de viaje Tu mente empieza como a recordar todo Mira, ahora ya está dándome alucinación ¡Oh! Tengo que seguir escroviando porque es niga en rojo 36,8 estamos marcando en este momento ¡No, no, no, no! ¡Sube arriba, sube, arriba! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Dale para arriba, dale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Un bote! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Acércame, sube del bote! ¡Sube del bote! ¿Whaat? Típico de alucinamiento, ¿no? Sube, sube, por Dios, sube, por sube, sube, sube ¡No puede ser! Sube, 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 sube ¡No! Chiquillos, acabo de ahogar ¡Wow, wow, wow, wow! Parece que estoy pensando como alucinarme de a poco, ¿eh? ya se está alucinando me está comenzando a recordar y miren me está bajando más de a poco la esposa e hijo no sé tal vez tiene una vida dramática como un poco de error que convivir esa experiencia porque no te diste la vuelta todo por tu culpa no puede ser parece que ya bajó te has ahogado después de cinco minutos con dos cinco minutos de estar todo el rato ahí excloreando lo dice y decía todos los consejos y aquí decía si vas al mar robar como tal es que uso chaleco salvavidas bueno bueno así está entonces chiquillos este juego bueno no es un juego en realidad esto es como una pequeña experiencia de vivir en ese mar abierto y estar completamente ahogado así que bueno 8 8 millones 193 mil 806 participantes han jugado este juego ahora yo soy uno de ellos así que nada chiquillos juego cumplido nos vemos hasta el siguiente vídeo en la sección gamers de nbc televisión chile no olviden suscribirse y comparte este vídeo si lo más importante que le denle me gusta así que muchas gracias por verlos y será hasta el próximo vídeo gamer chau 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 quale nadie